El platillo en el timbal se utiliza para manejar los efectos del platillo, el platillo que eso se llama campana, algunas cosas del braz, algunas cosas o internacionales, cremera, si me entiendes, y si no empezamos salsa porque no puedo decir tampoco, o sea yo no soy nadie un adivino para decir no es que más adelante es que la salsa.